El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió hoy, en el Palacio de la Revolución, a los hechos acontecidos en zonas del oriente del país en la tarde-noche del domingo. En el contexto del balance de trabajo del Instituto de Información y Comunicación Social, Díaz-Canel expresó la disposición de las autoridades del partido y el gobierno de escuchar al pueblo y continuar buscando soluciones a la difícil situación que vive el país de asfixia económica e intoxicación mediática. Toda la disposición del gobierno cubano, del partido, de las instituciones nuestras, para dialogar con nuestra población, para explicar, para convocar, para unir, para trabajar, para seguir buscando con nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios talentos, cómo vamos a superar esta situación. El presidente Díaz-Canel denunció que terroristas radicados en Estados Unidos incentivaron acciones contra el orden interior del país. Montaron toda una dinámica mediática y de inmediato apareció una articulación muy grande de incitadores. La embajada de Estados Unidos con un mensaje injerencista, hipócrita, prepotente. Los odiadores con notados terroristas que enseguida empezaron a dar fórmulas de cómo había que actuar de manera agresiva en Cuba. La fe inú, mentiras, videos falsos, construcciones. Y una vez más se muestran los propósitos, la perversidad, el desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba. Y el desprecio por la revolución cubana. Y el desprecio porque nosotros queramos ser libres, soberanos, independientes y tener y defender nuestra autodeterminación. Díaz-Canel explicó la disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno a atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar y explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad. Asimismo, el presidente aseguró que no lograron los propósitos de los enemigos de la revolución. Trabajó con unidades, trabajó como hacemos la política, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta el derecho que es lo justo, y teniendo en cuenta la verdad, y explicándole la verdad a la gente, enfrentando con la verdad y las dudas que podía tener la población.